Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que ve a hacerlo si no lo has hecho, Xtraki, Xtraki es mi Instagram, ve a seguirme, ok? Aquí, ¿para quién va dirigida este ruaz? El día de hoy Xtraki va a tener que hablar muy querido, saben, va a tener que hablar muy querido porque este video lo estoy grabando cuando recién me despierto y pues no quiero despertar a algunos de mi familia, así que vamos a tener que hablar querido, pero ya saben que Xtraki a veces sea loca, esperemos esta vez, bueno, si me aloque, verdad, pero no grite porque ya saben que Xtraki grita pero bueno, así como lo están viendo en el título, recién me levanté y dije, bueno, pues no ha hecho reacción a Kimberly Loaiza así que vamos a reaccionar a Kimberly Loaiza, pero vamos a reaccionar a su Rock Yourself Challenge Kimberly Loaiza con J de Pantoja yo llegué a escuchar que, la canción no la he escuchado, pero yo llegué a escuchar de que hacían mucha polémica en esta canción con estas canciones hicieron mucha polémica, pero yo no las llegué a escuchar y pues dije, hoy es el momento ay, perdón, y pues dije, hoy es el momento de escucharlos, así que vamos a ver qué tal y recuerden que si quieren escuchar mi nueva canción se las estaré dejando en la descripción y bueno, aquí les pongo un pedacito para que lo escuchen ok, esa es mi canción, así que pasa a escucharla, si no la has escuchado y te convenció en ese pedacito, pues pasa a escucharla así que discúlpenme si estoy hablando querido, el video yo pienso que va a ser diferente porque Stracky va a estar tranquilón, ya saben que Stracky es un niño loco pero vamos a estar tranquilones reaccionando como todos unos profesionales, ok ¿me escuchaste Dumbo? así que, ¡vamos ya! es el primer roast que conozco la canción, ¿saben? que conozco el sonido de la canción, es el primero ok, sigamos, es que pensé que se le había acabado la batería al celular no, 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 yo no vengo a criticar yo solo vengo a reaccionar díganle a Kimberly que yo solo vengo a reaccionar, ¿ok? no sé si ellos produjeron la canción, pero se escucha más una voz de este lado esta canción me gusta mucho, eh, el sonido me gusta mucho, creo que la canción es de otros y ellos se montaron en el beat pero me gusta mucho el sonido de la canción, ok, vamos con J de Pantoja sorpréndeme, crack, sorpréndeme ok, vienes a criticar a Lalo Aiza diciendo que se cuelga de mi fama se ve que tú no sabes nada ey, esa toma me gusta eso sí es lumbre, ¿verdad? eso no son foquitos, eso sí es lumbre yo gané fama, fue gracias a quien lo haiza y tiren, 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 tiren igual seguí creo que esta canción fue cuando recién habían empezado a cantar, ¿no? porque se escucha, bueno, se escucha como que no estaban acostumbrados a cantar sobre un beat se escucha como que les faltaba soltarse más en ese tiempo tiren, 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 tiren igual el mundo conquistando tiren, tiren discúlpame, discúlpame tú vieron, vieron como aquí, como en este lado aquí como que se quedó, ella se quedó atrás del beat y lo tuvo que hacer rápido para cantarlo por eso les digo, como que recién fue cuando recién habían empezado y eso se comprende porque cuando recién uno empieza uno empieza, pues, no sabe no sabe uno yo, yo, escuchen escuchen mis primeras canciones denles hasta abajo si le dan hasta abajo en mi canal escuchen mis primeras canciones y no, hombre, se escuchan para la fregada discúlpame tú así es que te habla la lindura sé que reconocerás me gusta como al último hace ese acentito no entiendas que como yo jamás serás no me trates de imitar no podrás y también me gusta como meten las dos voces a los lados pero se podría mejorar poquito más puedo percatar no pierdas el tiempo ya que jamás tú me lastimarás que ese vestido no lo usó en un video en el de no seas celoso ¿saben? muchos no se dan cuenta pero yo uso el mismo pantalón en todos los videos ese es de la suerte y fíjense que aquí no le afinaron la voz aquí se la rifó la Kimberly y si alguien me puede decir a quien yo sé que el ruach es para los haters verdad para lo que dicen los haters pero yo sé que este ruach va para alguien más también así que díganme en los comentarios para quien va es que cuando suena ahí cuando pega ahí el beat machine es cuando me gusta miren aquí traía brackets ¿verdad? sí aquí traía brackets aquí se mira no sé por qué pero yo aquí la miro como bueno es bonita pero yo aquí la miro más bonita no sé por qué yo pienso porque aquí no traes mucho maquillaje imagínense estra aquí en un estra aquí en un carrillo de esos escuchenlo con audífonos para que comprendan lo que digo miren es que ahí no sé por qué pero es que se mira muy bonita ahí yo lo voy a aceptar yo lo voy a aceptar que ahí se mira bonita narizona narizona no sé cómo se está escuchando la reacción porque estoy hablando muy querido espero no aburrirse y no los duerma ahí tuvo que meter un ahí tuvo que cambiar como la palabra para que rimara es que se mira bonita no está aquí está pasando está aquí que te está pasando pero pero que se mira yo no mira bonita ahí no sé qué creo que aquí está más chicos yo no deseo ningún mal pero cuidado lo que tú atraerás esa toma se vio muy sexy ahí es donde les digo aquí es donde va a volver el beat aquí es donde vuelve el beat escuchen escuchen o sea pero está bonita ahí le metí otra voz muy buena aquí como que le eco primero no sé por qué pero dice viene criticarme y luego ya dice carme ellos aparte grabaron la voz donde dice carme luego aquí como les digo se notó que aquí fue cuando recién estaban iniciando porque se quedan en unas partes se quedan atrás del beat y no estoy criticando porque yo sé que hay unos que se enojan por cosas que digo pero no yo solo estoy diciendo yo solo estoy diciendo que fue cuando recién me gustó mucho la canción eso recalco me gustó mucho ese beat que le tiró alguien no sé a quién se lo tiró yo sé que a este beat se lo tiraron a alguien y a los haters verdad porque pues el rat es para los haters para lo que dicen pero yo sé que se lo tiró alguien así que alguien me puede decir en los comentarios aquí para quién va dirigida este rat porque yo sé que va para alguien más a mí no me van a engañar y sé que va para alguien más pero me gustó mucho también así que si me pueden díganme en los comentarios a qué otro rat yourself challenge de quieren que reaccione de otro youtuber y seguiremos anunciando ya saben vamos a hacer como si fuera una serie de rat y pues eso está cool y discúlpeme si estuve hablando muy querido pero pues es que lo estoy grabando en la mañana creo que ya voy a volver a empezar a grabar en las tardes porque antes grababa en las tardes y ahora ya grababa en la mañana pero ya voy a empezar a grabar en las tardes porque es incómodo estar hablando así querido pero bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si te gustó no olvides dar like suscribirte compartir con tus amigos mi instagram lo dejo en la descripción así que pasa a escuchar mi nueva canción y ve a mi instagram a seguirme porque estoy mandando saludos a todo el que me sigue ok así que yo soy estraqui que les dumbo y hasta la próxima y bueno aquí vamos con los saludos quiero enviar un saludo para a gabriela herrera para mp63 61 70 para itzel hernández 51 para la chinita bcs para emily holguin ah no esto ya los había mandado y bueno aquí vamos con los saludos quiero enviar un saludo para charme john bajo 100 para pm punto marinete para quien está por acá arriba para loren pinel para william joel y para eliseo punto eo 37 a este ya lo había saludado antes todos estos ya los había saludado para jimena 23 gm y para always soy family fami no sé para xg john bajo erar john bajo dox para paola ramos morales 45 y para always soy so fami otra vez y para jo john bajo su 68 29 esos son los saludo del día de hoy recuerda que si quieres un saludo vas a seguirme a mi instagram que es este y a los que ya les había mandado saludos no me dejen de seguir y me vuelvan a seguir porque yo ya sé que ya les mandé saludos y pues ya no voy a mandar porque ya sé que ya les mandé saludos así